Y entonces... Yes Se comienza a sentir una gran escasez Escaseya en la voz y la bichuela también Necesidad difícil de afrontar Nos preguntamos si podremos seguir Pero se ve algo que no escaseará El amor de Dios se paga y su inmensa gran lugar Escasea el gas, la gasolina también Y muy pronto quizás el agua escaseará Lo que no sirvió antes nos expresó hoy Y quizás ya muy pronto el aire nos faltará Pero se ve algo que no escaseará El amor de Dios se paga y su inmensa gran lugar Y en vida misericordia Su amor no permite que tú eres Si necesitas de pensar Dios se paga y su inmensa gran lugar Dios se paga y su inmensa gran lugar Y en vida misericordia 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 Gracias, Aleluya.